Todo lo que quiero es perreo, perreo. Si me mira, yo la miro y empezamos el maquineo. Mami, tú eres la que me enloquece, tu culi, pandeo. Mi me tiene enamorado, así que sigue tu meneo, mama. Todo lo que veo, perreo, perreo. A mí sí me gusta, perreo, perreo. Todo lo que veo, perreo, 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 perreo. Dice, dale, mami, mueve. Si me gusta, perreo, 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 perreo. Prende un...